Hola fanáticos y fanáticas, la noticia de hoy es compra gratis el juego Benetica Gold Edition por tiempo limitado y sigo con esa noticia que tanto os gusta ni me seguís pidiendo en relación a ofertas y promociones de las distintas plataformas en cuanto a juegos que podéis conseguir con grandes descuentos o de manera gratuita totalmente legal en esta ocasión se trata de un nuevo juego que acabo de encontrar y que podéis conseguirlo de manera gratuita por tiempo limitado y que eleva la cantidad de dinero que os he ahorrado con estas noticias relacionadas con juegos gratuitos y ofertas de juegos a la cifra en torno a los 25.355 euros se trata del juego Benetica Gold Edition, juego publicado en el año 2009 se trata de un juego de rol, acción y aventura este juego se puede decir que está ambientado en el fantástico mundo de Venecia de hace mucho tiempo la joven Scarlet es víctima de un terrible misterio que comienza con el asesinato de su compañero por una alianza secreta de poderosos negromantes así el destino sigue su curso inevitable y amenaza con desequilibrar al mundo Scarlet descubre que ella es la hija de la muerte encarnada y es bendecida con sus poderes supremos ella es la única que digamos puede detener los poderosos y poderes espantosos que amenazan con destruir todo el mundo viviente ahora es tu oportunidad de revertir el destino prepárate para una aventura de ritmo rápido ambientada en un mundo épico lleno de peligros oscuros y adversarios despiadados ármate con poderosas armas, reúne a poderosos aliados y domina los oscuros poderes de la muerte puedes conquistar los poderes que amenazan con destruir inevitablemente el mundo de los vivos sigue tu camino hacia el abismo más profundo hasta la muerte misma y viceversa si eres digno convertirse en muerte en benética es un llamado cumplido por un hombre de carne y hueso equipado con habilidades sobrenaturales especiales para poder llevar a cabo los deberes del oficio una nueva muerte es seleccionada regularmente por Corpus un consejo secreto esta vez sin embargo Corpus realmente toma una decisión equivocada la nueva muerte Víctor resulta ser un negromante enloquecido que logra convertirse en un no muerto abrumador con trucos sórdidos y rituales oscuros y así alcanza un poder casi ilimitado además de la inmortalidad como está estrictamente prohibido que la muerte elegida se dedique a la negromancia el comité revoca la nominación de Víctor inmediatamente y declara una nueva muerte en su lugar sin demora sin embargo Víctor hambriento de poder no quiere renunciar a su posición nuevamente continúa practicando las artes oscuras para reunir numerosas criaturas oscuras y peligrosas y almas contaminadas del inframundo que lo rodea por lo tanto logra eliminar la muerte recién designada y se hace cargo de su poder para sus propios fines los efectos en el equilibrio del mundo son calamitosos y si Víctor es capaz de mantenerse en el poder sus oscuras consecuencias son irreversibles así que sólo una persona que tiene los mismos poderes de Víctor puede evitar que prevalezca y desahogarle su merecido castigo así que en este caso entra en juego Scarlet la hija de la muerte real que no sabe nada sobre su ascendencia y los talentos ocultos que duermen dentro de ella ella se sumerge repentinamente en esta historia debido al brutal ataque de su pueblo natal y la trágica pérdida de Benedicto el amor de su vida es una historia que ahora comienza a escribir ella misma una historia durante la cual da rienda suelta a sus capacidades una historia en la que intenta salvar a Benedicto del mundo de los muertos y una historia en la que debe proteger al mundo de los vivos de la oscura amenaza que representa Víctor y sus secuaces así que si te interesa conseguir este juego pues sólo tienes que pasarte por la página web donde puedes encontrarlo que como siempre os dejo el enlace a continuación y que si os fijáis en la parte superior derecha de la pantalla veréis una tarjeta donde tenéis disponible el enlace a la web donde está disponible este juego y donde podrás descargarlo e instalarlo en tu ordenador para siempre y de manera gratuita piensa que es un juego que en condiciones normales tiene un precio de unos 9,99 euros y que hasta el día 12 de junio del 2022 lo podrás conseguir de manera gratuita así que si te interesa date mucha prisa porque es un gran juego además de una gran promoción que estará disponible gratis por tiempo limitado así que como siempre os comento si es un juego que te puede interesar pues ya sabes espabila y que no se te escape bueno hasta aquí la noticia bye bye acordaros de comentar y compartir para que la mayor parte de la gente se pueda beneficiar de esta noticia así nos ayudamos todos yo a vosotros compartiendo estas noticias interesantes y vosotros a mí pues simplemente dándole al botón de me gusta compartiendo el enlace de este vídeo con vuestros colegas y familiares y siguiéndome las diversas redes así que hasta pronto y gracias por seguirme adiós